Vamos con una pausión Que llegas a mi corazón y el viento Y puedo sentir en mis brazos me quedo Como se puede por alguien morir de espacio Venga, dice En la noche, en la noche, en la noche Pienso, en la noche, en la noche Entendéme de silencio, desolado Que llegas a tu olvido Y a este amor que heriste el cielo y el suelo Si entre la noche y el día me encuentras tú Y en esta cama vacía, sé que soy Y se me escapa la vida por esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me encuentras tú Y no hay problema para algo que herido Se me escapa la vida por esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Y no hay problema para algo que herido Mi alma pide perdón Y no hay problema para algo que herido Lo único que tienes que hacer, mami, en la noche, en la noche Lo único que tienes que hacer, mami, en la noche, en la noche Es que es mi vida Una noche, mami, en la noche, en la noche Mami, en la noche, mami, en la noche, mami, en la noche Mami, en la noche, 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 mami, en ¡Aplausos! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Bienvenido a la casa de Chamu!